¡Adiós! ¡Adiós! Espíritu Santo va a ser en este lugar Alguien puede decirle a la persona al lado suyo Prepara tu corazón Prepara tu corazón Porque la presencia de Dios se va a manifestar Vamos, levanta tus manos ahí donde estás Y alguien puede levantar un grito de victoria Un grito de alabanza Vamos, dilo con nosotros ¡Bienvenido! Espíritu Santo, dilo ¡Bienvenido! Espíritu Santo, más fuerte ¡Bienvenido! Espíritu Santo, más fuerte ¡Bienvenido! Espíritu Santo de Dios ¡Oh, te entregamos este tiempo, Señor! ¡Aleluya! Puedes ver lo que veo Dile a tu vecino en esta mañana, dile Puedes ver lo que veo Veo rayos, oigo truenos Y algo aquí se está moviendo Y muertos cobran vida otra vez Creo que hoy vamos a ver una resurrección ¡Oh, decláralo en esta mañana! Y veo señales y prodigios Y puedo ver colores vivos Y muertos cobran vida otra vez Creo que hoy vamos a ver una resurrección ¡Ahora todos juntos vamos a declarar! ¡Despiértate! ¡Mira a tu vecino! Tú que duermes Jesús vive Y con Él vivimos ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Para adiós! También Dios cobran vida otra vez Creo que hoy vamos a ver otra resurrección ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Despiértate! Tú que duermes Jesús vive Y con Él vivimos Paraíso está abierto Jesús vive Y con Él vivimos Despiértate Tú que duermes Jesús vive Y con Él vivimos Paraíso está abierto Jesús vive Y con Él vivimos ¡Todos juntos con nuestras palmas! ¡Vamos a declararlo! Si ves lo que veo La tumba vacía Creemos lo mismo Que todo es posible Si ves lo que veo La tumba vacía Creemos lo mismo Que todo es posible Puedes ver lo que veo Puedes ver Puedes ver lo que veo Puedes ver lo que veo Veo señales y prodigios Puedes ver lo que veo Puedo ver colores vivos Puedes ver lo que veo Y algo aquí se está moviendo Puedes ver lo que veo Despiértate ¡Hey! Y tú que duermes Jesús vive ¡Sí! Y con Él vivimos Paraíso está abierto Jesús vive Y con Él vivimos Y si tú lo crees ¡Dale un grito de victoria! ¡Sí! 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 Grande es nuestro Dios y Rey Creador de todo es Él Viste luz y esplendor Las tinieblas huyen hoy Oh puertas abranse Abran paso a nuestro Rey Muros van a caer Prepárense para el Rey de gloria Poderoso Yahweh El Rey de gloria Poderoso Yahweh Hoy no se levantará Más sobre todos Dios está Pues a la muerte del vestido No siempre de nada el Señor Oh puertas abranse Habrá paso a nuestro Rey Muros van a caer Prepárense para el Rey de gloria Poderoso Yahweh Oh Yahweh El Rey de gloria Poderoso Yahweh Oh Yahweh Tu nombre sobre todo Nombres Alguien listo para declarar Junto con nosotros Que no hay otro Rey Como nuestro Cristo ¿Listos? El reino del Señor Es para siempre Declaralo Otro mayor Otro mayor No hay Oh El reino del Señor Es para siempre Otro mayor No hay El reino del Señor El reino del Señor Es para siempre Es para siempre Otro mayor No hay No hay No hay nadie como tú El reino del Señor Es para siempre Otro mayor No hay 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 Tu nombre es Yahweh Tu puedo levantar la oración Aleluya Tu nombre es Yahweh Tu nombre es Yahweh Tu nombre sobre todo nombre es Él es el Rey de Gloria ¿Quién es este Rey de Gloria, iglesia? Es Jehová el fuerte y valiente ¿Quién es este Rey de Gloria? Es Jehová el poderoso en batalla Él es el Rey de Gloria Oh, aquel monte temblaba porque el Rey de Gloria estaba allí La cárcel tembló porque el Rey de Gloria estaba allí Oh, alguien que pueda creer que el Rey está en este lugar Él es el Rey de Gloria El que se mueve en las alabanzas de su pueblo El luz en las alabanzas El sana en las alabanzas El liberta en las alabanzas Dile al que tienes a tu lado Mi Dios está comprometido con la alabanza Díselo, díselo Nuestro Dios está comprometido con la alabanza de su pueblo Oh, Él se mueve, Él se mueve, Él se mueve Toda la gloria es para Él Desanda tu boca, desanda tu alabanza por unos segundos Y comienza a alabar a Cristo Oh, comienza a alabar a Cristo No hay nada más poderoso que la alabanza, iglesia Por eso es que el enemigo te ha querido robar tu alabanza Porque a ti te dieron el privilegio que a Él le quitaron Él antes podía adorar Ahora tú puedes adorar cuando tú quieras Por eso el enemigo te quiere robar la alabanza Porque a Él lo destituyeron De donde Él quería poner su trono A ti te pusieron A ti te sentaron en lugares celestiales A la diestra del Padre Por eso Satanás no quiere escuchar tu alabanza Porque Él dijo me voy a sentar a la diestra de Dios Pero no pudo hacerlo A ti te pusieron donde Él quiso estar Oh, desanda tu alabanza, iglesia Desanda tu alabanza, escucha Oh, Satanás ha querido, ha querido atar tu boca Ha querido amarrar tu alabanza Jesús le dijo Lázaro, sal de la tumba Mas la Biblia dice que Lázaro salió Pero Lázaro salió atado Satanás se ha encargado de levantar una generación Que está viva en Cristo Pero que se ha acostumbrado a caminar con la saladura Tú sabes la diferencia entre Lázaro y los tres jóvenes hebreos Que Lázaro salió atado Pero los tres jóvenes en el horno dejaron que el fuego le desatara la sal Oh, me amas Alguien tiene que dejar que el fuego del Espíritu te desate la saladura Hoy yo creo que es una tarde diferente Hoy va a ser una tarde diferente Hoy se desata la saladura Oh, tú tienes que decirle a alguien Por ti se pagó un precio muy grande para que tú estés callado Dile a alguien por ti se pagó sangre para que tú no alabes Dile por ti se pagó en una cruz para que tú ven Oh, dile a alguien yo no soy de la generación de Lázaro Yo camino en libertad Yo camino sin atadura Oh, alguien tiene que levantar su adoración Oh, desata, desata Desata, desata tu alabanza Desata, desata Oh, Espíritu de Dios libertad Oh, Espíritu de Dios desatate Espíritu Santo toca desde arriba hasta abajo Hasta el centro, hasta delante Se desata el fuego del Espíritu Santo Hoy se rompe toda cadena de apatía Se rompe toda maldeción Hoy se rompe todo aquello que no venga De la presencia de Jehová Oh, Espíritu Santo, este es tu tiempo Este es tu tiempo, Señor Manifiéstate en este lugar Manifiéstate en este lugar, Espíritu Santo Oh, Espíritu Santo, este es tu tiempo Manifiéstate en este lugar, Espíritu Santo Oh, Espíritu Santo, este es tu tiempo 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 No tengo nada para ofrecer Nada que te pueda sorprender Solo un corazón Quebrantado una y otra vez No hay nada que me ena 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 Me haces tu mirar Me inclino ante ti Rey que perdona multitud de errores Me inclino ante ti Digno eternamente Digno eternamente Digno Solo ante ti yo me inclino No tengo nada para ofrecer Y nada que te pueda sorprender Solo un corazón Quebrantado una y otra vez Toma mi corazón No hay nada que me enamore más No, 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 no Y nada que me apasione más Solo tu presencia Solo tu mirada Solo tu mirada Me hace suspirar Yo me inclino Yo me inclino Me inclino ante ti Rey que perdona multitud Digno eternamente Digno eternamente Impresionante Impresionante Digno 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 eternamente Solo ante ti Solo ante ti Yo me inclino Y al que está sentado Es tu trono Y al que está sentado En el trono Al que vive para siempre Y siempre Será la gloria 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 ¡Gracias! 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 Digno de alabar, digno de alabar Cristo, nombre es sin igual Digno de alabar, digno de alabar Cristo, nombre es sin igual Digno de alabar, digno de alabar Díselo Digno de alabar, digno de alabar Cristo, nombre es sin igual Digno de alabar, digno de alabar Díselo una vez más, levanta tu mano y di Digno de alabar, digno de alabar Digno de alabar, digno de alabar, digno de alabar Digno de alabar, digno de alabar, digno de alabar, digno de alabar Digno de alabar, digno de alabar, digno de alabar Digno de alabar, digno de alabar, digno de alabar Digno de alabar, digno de alabar, digno de alabar Digno de alabar, digno de alabar, digno de alabar Digno de alabar, digno de alabar, digno de alabar Digno de alabar, digno de alabar, digno de alabar, digno de alabar No hay un, no hay un, no hay igual Digno de alabar Cristo, nombre sin igual Digno de alabar Digno de alabar Cristo, nombre sin igual Digno de alabar Si tú le quieres dar gloria ahora dale el aplauso más fuerte Dale el grito más fuerte, mueve las manos de lado a lado Alguien que por diez segundos pueda glorificar a Dios Vamos, 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 vamos Oh tú eres digno de ser glorificado Tú eres digno de ser glorificado Oh tú eres digno Nombre sin igual Digno de alabar Digno de alabar Cristo Nombre sin igual Digno de alabar Si tú tienes a tu pareja ahí al lado, agárrale la mano, levántale la mano bien alto Vamos a tu pareja, si tienes a tu pareja ahí Agárrale la mano a tu pareja y dile, vamos Nombre sin igual Digno de alabar Digno de alabar Digno de alabar Él es digno de alabar Él es digno de alabar Bueno es Dios Oh my God, my God, my God Escucha Escucha La gente alrededor tuyo te podrá dar la espalda Escucha La gente te podrá quedar mal Si, si, si Alguien le ha quedado mal a la gente Alguien, alguien está acá vivo Pero yo tengo buenas nuevas Que, que nuestro Dios no queda mal Lo que Dios dice, Dios hace Alguien está acá conmigo en esta mañana Cuando Dios habla, Dios cumple Alguien está acá conmigo Es por eso que en tiempos buenos Y en tiempos malos En tiempos de valle Y en tiempos de cima En tiempos altos Y en tiempos bajos Él sigue siendo digno de adorar Él sigue siendo bueno Él sigue siendo grande Es más En otras palabras Tú tienes que adorarlo Con la cara de Fuchi Salo Cuando todo te va mal Tú tienes que decirle Aunque no me estoy sintiendo bien Aunque no me quiero Escucha Aunque me puse del make up bueno ahora Del que está en las streets Y no quiero que se me caiga el rimel Aunque, aunque mi lipstick No, escucha Tú tienes que entender Que Él es más digno de adorar Que el lipstick que trae puesto O el rimel que se te van a caer De los ojos Él es digno de ser adorado Él fue bueno ayer Él es bueno hoy Y Él seguirá siendo bueno mañana Y por siempre Y por siempre alguien que lo crea Entonces, si esto es verdad Dile al que está a tu lado Rápido Voltea con la mujer Mujer, voltea con la mujer Y dile Vamos a dejar Vamos a llorar Dile vamos a Vamos a hacer acá Reales Que se te caiga el lipstick Lo siento en mis pies Lo siento en todo mis pies Ve, 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 ve Cristo Vesieros Alright? Hold on Hold on, hold on Lo siento en mis manos A ver, abre rein neighbours Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Espérate, espérate, espérate Alguien a mí me dijo que hoy era el día de independencia mexicana ¿Habrá algún mexicano acá? Pero también me dijeron que hay otros países que también en la independencia hoy Nicaragua está acá, nicaragüenses están acá A ver puertorriqueños, salvadoreños, hondureños Escucha, escucha, escucha Yo te voy a decir algo No importa si hoy es día de independencia o no Diles tú que el pastor te da libertad para que comas tamales y tacos todos los días Pero escucha, el gozo que da nuestro Dios No es una libertad como la da el gobierno Yo no sé a quién estoy hablando El gobierno te da libertad pero también te la quita El gobierno te da libertad pero también te pone regla Pero en Dios, Dios te dice mi hijo Tú eres libre para correr, para brincar Para levantar tus manos, para dar vueltas de victoria Habrá alguien con libertad en esta casa Cristo no está muerto Está vivo, Cristo no está muerto Él está vivo, Cristo no está muerto Está vivo, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies A ver dónde están los ojos Y Cristo no está muertos, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo Y la victoria, la victoria, la victoria mía es La victoria, la victoria mía es Si mantengo mi paz en pelea A ver, solo los hombres, victoria ¿Dónde están los reformados acá? Si mantengo mi paz en pelea A ver, solo los hombres, victoria La victoria, la victoria mía es Victoria, la victoria mía es Si mantengo mi paz en pelea La batalla, victoria, la victoria mía es Y dice así Mira lo que hizo Dios Mira lo que hizo Dios ¡Eh! Sano mi cuerpo, toco mi mente Me salvó, gusta que es Dios Y yo le alabaré ¡Eh! Es el mismo de ayer Le alabaremos Mira lo que hizo Dios ¡Ven, ven, ven! Escucha, escucha Este es el momento de enseñarle al vecino Tu vestido Escucha Y dile, voltea con el que está a tu izquierda Y dile, hermano Voltea, voltea con el de la izquierda Y dile, hermano No me caes muy bien Díselo, díselo, díselo Pero hoy te voy a perdonar Porque estoy en la casa de Dios Dile, dile, dile ¡Eh! Ahora, ahora voltea y dile, hermano Dile así, dile, dile Y mira lo que hizo Dios ¡Mira lo que hizo! Mira lo que hizo Dios ¡Oh! Sano mi cuerpo, toco mi mente Me salvó, justo a tiempo Y yo le alabaré Es el mismo de ayer Le alabaremos Mira lo que hizo Dios ¿Habrá alguien que Dios Ha hecho cosas grandes En esta semana ¿Cómo? Una iglesia viva Porque no servimos a un Dios muerto Servimos a un Dios vivo ¡Aleluya! Alguien escuché que dijo No, esa iglesia está muerta No, no te equivoques La iglesia no puede estar muerta Estará muerta la gente que está ahí Pero la iglesia está más viva que nunca ¡Amén! ¡Eh! ¡Eh! Cristo no murió por una iglesia muerta Él, Él subió a la cruz Pero no se quedó en la cruz Él venció la muerte ¡Por una iglesia viva! ¡Eh! 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 Y tú y yo somos parte de esa iglesia viva Por eso termina el de Termina David escribiendo ya Pues yo me imagino que ya no sabía ni qué escribir Ya había llorado, ya había gemido Ya había expresado su sentimiento Había hecho de todo para toda la gente Porque tú sabes que tiene que haber para todos Es por eso que los paleteros tienen muchos sabores Porque no a todos les gusta el chocolate Hay algunos que les gusta la vainilla Y a los que les gusta, no les gusta la vainilla Les gusta la fresa Y hay unos que son así medio más Usted sabe más acá Y le gusta el pistachio Usted sabe de lo que estoy hablando Sí, 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 sí Hay de todos sabores y de todo Pero por lo hermoso, lo hermoso de esto Es de que independientemente del sabor que te gustas Tenemos un mismo Dios ¡Eh! 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 Escucha! Tenemos un mismo Dios Tenemos un mismo Dios Y el Dios tuyo es el Dios mío Y escucha Y Él da libertad Hay libertad Y es por eso que David Al final de escribirle a todo mundo A los llorones A los gritones A los desesperados A los alegres A los atribulados ¡Ah! ¡Pucha! Al que está tú ahí Dile de todos habló David Dile, dile de todos habló Y al final yo me imagino que se sentó y dijo ¡Uh! Bueno Bueno Pues todo lo que respire Alabe Habrá alguien que por 10 segundos Pueda alabar a Dios Con todas sus fuerzas Chequea al que está a tu lado Y asegúrate que está respirando Y si no está respirando Levanta la mano y lo van a sacar para afuera Ya tenemos un hoyo Vamos a enterrar a gente Ay, ay, ay Alguien alegre en esta mañana Man, I can keep going right now I'm going to try to preach Voy a predicar hoy Pero yo siento la gloria de Dios en este lugar Dios se está moviendo Escucha, no es el predicador No es las cantantes No son los músicos Es la gloria de Dios La que cambia, la que transforma La que liberta Es la gloria de Dios Un toque de Dios cambió tu vida Un toque de Dios Cambiará tu destino Un toque de Dios te cambiará para siempre Y cuando nosotros entendemos esta verdad Llegamos a este cuarto Buscando el toque de Dios Con manos levantadas Decimos Dios Entiendo que mi vida sin ti Sería absolutamente nada Que esta iglesia no es mía Señor yo vengo diciendo Esto no es mío Esto es tuyo Tú mañana me llevas Y otro se para acá Y vive otras cargas diferentes Esto no es mío Y cuando tú entiendes Que tú eres nada sin Él Y que simplemente Eres un vaso usado por Dios Para llevar el Evangelio Para predicar una palabra Para dar aliento Para dar vida Eres el vaso Que usa Dios Pero tú no eres el vaso Solo de Dios Hay muchos vasos Que Dios usa Pero tú eres simplemente Ese instrumento Vamos levanta tu voz Levanta tu voz Levanta tu voz Si no hay predica No hay predica En este domingo Pero la iglesia va a orar 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 Oh Espíritu Santo Oh Espíritu Santo Have your way God Have your way God Have your way God Have your way God Oh my God Oh my God Llenándonos Llenándonos Señor Estamos listos Dios Jesús Hemos orado en esta mañana Señor Por ese amor Y por esa llanura De tu presencia En esta hora Señor Espectacular Glorí, 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 glorí Alguien que por diez segundos Le dé el aplauso más fuerte Jesús Gloria a Dios Toca a tres personas Y dile esto se va a poner bueno Vamos dile esto se va a poner bueno Esto se va a poner bueno Llegar a la casa de Dios Con una expectación Venir con un corazón expectante De que Dios quiere hacer algo Sería en vano venir Y cantar los mismos cantos Y la misma palabra Y que Dios no se mueva Muchas iglesias Que siguen régimen De 45 minutos Esta no es esa iglesia Discúlpeme Hay un canto viejito Que dice que lo que el Espíritu quiera Eso se va a hacer Y esta iglesia Es una iglesia Que por años Canta y declara Que lo que Dios quiere hacer Él lo va a hacer Él se va a mover Y nosotros no lo vamos a parar Dios va a hacer Lo que Dios va a hacer Gloria A ti la gloria Vamos, vamos No te quedes callado Únete, únete ahí Únete, únete, únete Adora, presiona Levanta, levanta, levanta Levanta, levanta Oh, move Holy Spirit In this place Holy Spirit Move in this place Move in this place God Shine No hay nada más hermoso Que adorar a Dios No hay nada más hermoso Que perderte En la presencia de Dios No hay nada más hermoso Que levantar tus manos Y sentir la gloria de Dios Tocando tu vida No hay nada más hermoso Que entender Que dependes de Él Es tu obra, Señor 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 Jesús, 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 Jesús A ti la gloria, 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 a ti la gloria. You know it is often It is often Muchas veces La mejor alabanza Sabe los momentos más Inoportunos Una y otra vez Vemos a gente en la Biblia Que en los momentos Donde hay desierto En los momentos de soledad En los momentos de dificultad Es donde han salido Los mejores versos Los mejores cantos Es donde ha salido La mejor adoración Es donde han salido Los mejores sermones En los momentos difíciles En los momentos inadecuados Es donde Dios Se enseña su gloria Y se glorifica Y yo no sé Cómo tú llegaste En esta mañana Pero no importa Cómo tú llegaste Aprende a darle gloria A Dios Ahí con tu sentir Con tu vivencia Con tu vida actual Con el momento En que estás viviendo Allí dile Dios Confío en ti Eres un Dios Fiel Tu fidelidad es para siempre Hay un canto que dice Tu fidelidad Grande es tu fidelidad Incomparable Nadie es como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Vamos una vez más Suave Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable Nadie es como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Si tú lo crees Dale un aplauso A papá Dios Yo lo voy a pedir A los sugiere Que vayan preparando Y vamos a adorar A Dios Dando nuestro mejor Nuestra mejor ofrenda Nuestro mejor Dismo Escucha antes De que pasen Vamos a orar Por esta ofrenda Y estos diezmos Estamos en un momento Donde yo le estoy Creyendo a Dios Yo quiero decir algo Cierre sus ojos Un momento En un momento De esos que La presencia de Dios En este final Estaba yo bendiciendo Al pueblo Bendije al de este lado Después bendije Y empecé a bendecir Esta tierra Donde estamos Y después El Señor me dijo así Bendice la tierra Que les voy a dar Donde fluirá Miel y leche Donde sanaré A los heridos Donde los quebrantados De corazón Serán sanados Y donde verán Mi mano Poderosa Levantar Los huesos secos Y voy a formar Un ejército Como jamás Lo habéis visto Alábele No tengas miedo Soy para ti No soy para ti Por eso Y tengas miedo Gloria Gloria a Dios Gracias a Dios Padre bendecimos la tierra Muchos años atrás Señor tú hablaste Que tú nos plantabas Tú nos harías crecer Y que todo el fruto Sería para tu gloria Padre hoy declaramos Bendición sobre nuestra tierra Tierra buena Tierra fértil Tierra que hace crecer Y declaramos Que nuestro fruto Vendrá de generaciones A generaciones Y hasta mil generaciones Recordarán Que en este tiempo Hubo gente Que se levantó Y te creyó Que hubo una generación Que se levantó Y declaró Que era más grande Nuestro Dios Que todo lo que venía En contra nuestro Yo lo declaro Y lo creo En el nombre de Jesús Si tú lo crees Dale un aplauso a Dios Y dígame Pueden pasar Los sugieres Y tú Tu fidelidad Es grande Y tu fidelidad Incomparables Nadie es como tú Bendito Dios Grande Es tu fidelidad Grande Grande Es tu fidelidad Grande Es tu fidelidad No, come up here Para los que no conocen Esta es mi linda Chanesa Ella va a ser Una predicadora Del Evangelio Y ella no sabía Que yo le iba a pasar Para acá Pero yo quiero Dejarles saber Al mundo Que si amo A Junior Y a Joshua Pero hay algo especial Con las nenas ¿Cuántos dicen? A ver Ella es mi princesa Y cuidado Con el que la voltea A ver mal Ya compré Una pistola La tengo ahí Guárdala ahí De guárdala ahí Gloria a Dios Puedes tocar A dos personas Dile esto Se está poniendo Bueno Y toma tu asiento Amen ¿Cuántos están felices En esta tarde? No voy a ser gravoso Voy a ser rápido Porque sé que usted Ya se quiere La pachanga De independencia El grito Mexicano Yo tengo una palabra Que quiero depositar En esta tarde Rápidamente Abre tu Biblia Si traes tu Biblia Yo quiero entrar Rápidamente A la palabra Si Estamos viviendo Tiempos extraordinarios Cuánto le da un aplauso A Dios por eso Tenemos que aprovechar Que tenemos La presencia De Dios Aprovechar Que la presencia De Dios Está acá Si, si, si Voltea El que está A tu lado Y dile Aprovecha Dios Aprovechalo Hay una palabra Y voy a leer Cuatro versículos De Josué Capítulo 7 Rápidamente Abre tu Biblia Josué Capítulo 7 Voy a leer El versículo 6, 7, 8 Y 9 Y la palabra De Dios Dice así Dice Ante esto Josué Yo estoy leyendo De la nueva Versión internacional Y dice así Me gusta más La traducción Para que la entienda Dice Ante esto Josué Rompió sus ropas Y se postró Rostro en tierra Ante el arca Del Señor Ahora yo quiero Que tú entiendas Que el arca Del Señor Representaba La presencia De Dios En otra palabra Josué Se postró Se rompió Su ropa Se postró Rostro En tierra Ante el arca Del Señor Y permaneció Ahí hasta la tarde Y la Biblia Dice los jefes De Israel Hicieron lo mismo Alguien diga Lo mismo Hicieron lo mismo Y echaron ceniza Sobre su cabeza Y Josué Reclamó A Dios Alguien diga Reclamó Dios Dios Señor y Dios Por qué hiciste Que este pueblo Cruzara el Jordán Y luego Lo entregaste En mano De los amorreos Para Para que los Destruyeran Por qué Estás haciendo Cosas Que no van Dios Mejor Nos hubiéramos Quedado Al otro lado Del río Dime Señor Que Que puedo Decir Ahora Que Israel Ha huido De sus Enemigos Que tuvo Miedo Que fueron Una bola De gallinas En inglés Dirían Chickens Los cananeos Se enterarán Y doña Lolita Se va a enterar Dios mío Mi suegrita Y toda la Vencindad Lo va a saber Porque tú sabes Usted sabe La suegra Cómo son Todo mundo Se va a dar cuenta A Josecito Todo mundo Se va a dar cuenta Y llamarán A los pueblos De la región Entonces nos van A rodear Y nos van A exterminar ¿Qué será De tu Gran prestigio Para tu nombre? O sea ¿Qué será? Yo quiero Que tú entiendas Y yo quiero Que le digas Al que está A tu lado El nombre De mi mensaje Escucha Dios me dio Este título Y va mano A mano Con lo que Dios está Haciendo Dile al que Está a tu lado Quebrado Más no derrotado Ahora voltea Con el de la izquierda Que no te cae bien Y dile Hermano Te voy a quebrar No, no, no No le digas eso Dile hermano Quebrado Más no derrotado ¿Cuánto podríamos Admitir que en momentos Hemos estado Quebrados Pero nunca Hemos estado Derrotados Yo no, yo no sé Si le estoy hablando A dos o tres Que pueden ser reales Que en los momentos No ha ido todo bien Pero están parados Firmes Porque aún hay Esperanza En su vida Dos o tres Que tienen esperanza Que griten Un grito de victoria Yo ayer en la mañana Dios me levantó Y a las seis y media De la mañana Me dijo Que hiciera algo loco Y lo voy a hacer Y quiero ser obediente A Dios Porque me levanté Y Dios me empezó A tirar cosas En el corazón Y a las seis y media De la mañana Me levanté Y me fui A la tienda Más increíble Del mundo Todos los latinos La conocen Algunos le dicen Walmart ¿Cuántos conocen La Walmart? Todos conocen Si La Walmart Escucha Me fui a las seis y media De la mañana Porque Dios puso Un algo en mi espíritu Y estaba medio raro Estaba caminando La Walmart Y pasé por la ropa Porque usted sabe Que ya soy talla mediana Gloria a Dios Escucha Entonces pasé Y luego me fui A Dios me dijo Ve y agarra Un rompecabezas Rompecabezas Dios Y así como Dios Me habló Y me fui a las seis y media De la mañana A buscar rompecabezas Escucha Y fui y encontré Y cuando llegué A la sección De rompecabezas Me di cuenta Que yo nunca había Comprado un rompecabezas Gloria a Dios Pero me di cuenta Que los rompecabezas Hay una hilera Entera de rompecabezas Y cada caja Tiene ciertos Piezas El rompecabezas No todas las cajas Tienen las mismas piezas Alguien está conmigo En esta mañana Entonces yo le dije Dios pero ¿Por qué un rompecabezas? ¿Qué es lo que me quieres decir? Y Dios me dijo Cuatro cosas sobre un rompecabezas Escucha Y voy a entrar en esto Porque quiero Que entiendas algo Primero que todo Me metí a estudiar Porque yo nunca había Estudiado sobre rompecabezas Y me di cuenta Que antes de que Un rompecabezas Se ha cortado En pedazos Primero El dueño del rompecabezas O la compañía dueña Primero Hace toda una foto La foto Tiene que estar hermosa Y hace una foto Grande Con diferentes colores Y después La foto Es puesta En un lugar Donde hay metales Que le dan presión Y la foto Es cortada Y hecha en pedazos Y yo le dije Dios esto ¿Qué me estás queriendo decir? Y Dios me llevó Escucha A Jeremías A la casa del alfarero Cuando el alfarero Estaba trabajando el barro Y la Biblia dice Que creó el barro Hizo una vasija Preparó la vasija Y después la Biblia dice Que en las manos Del alfarero La vasija fue Quebrada Yo le dije Dios que me estás Queriendo decir Y él me dijo Rubén Lo que te quiero decir Cabezón Es que yo ya Dice la foto Yo ya sé Por dónde vas Yo ya sé Por dónde vienes Yo ya sé Por dónde vas Caminando Pero hoy te tengo Que quebrar Porque cuando yo Te quebro Es allí Cuando tú tienes Que encontrar el camino Para llegar al destino Que yo tengo Para ti Alguien está conmigo Hay dos o tres Personas acá Que están cortadas Cuando Dios Te corta No significa Que ya perdiste No, no, no Cuando Dios Te corta Significa Que hay un proceso Que Dios Está trabajando Contigo Alguien grite Conmigo Proceso Y yo le dije Dios que Que estás queriendo Hablarle a la iglesia Escucha Y yo iba por otro lado Pero escucha Yo vengo a decirle A alguien Que si tú Hoy te encuentras En pedazos Estás en el mejor lugar Que si hoy Llegaste por esta puerta En pedazos Destruido Completamente Fuera Desconectado Estás En el mejor lugar Porque mi Dios Es un Dios Perfeccionista Y lo que Él hace Lo hace perfecto Y aún los pedazos En los cuales tú cargas Dios los puede unir Y hacer algo hermoso Y preparar algo hermoso Con pedazos Alguien grite Pedazos Y dije ok Dios Será que yo estoy Viviendo un momento Quebrado Si te lo admito Hoy mismo Estoy predicando De un momento Quebrado Porque la gente Piensa que los pastores Son perfectos No, no, no Déjame decirte Que son en estos Momentos quebrados Donde tú entiendes Que tú no eres Nada sin Él Son en estos Momentos quebrados Donde tú te paras Y no te estoy Predicando a ti Me estoy predicando A mí primero Y estoy diciendo Rubén Aún en los pedazos Quebrados Dios lo hará Dios está en control Dios está al frente Y después de que Es cortado Escucha Después de que El rompecabezas Alguien Voltea con el que está Y dile Te voy a romper La cabeza No, no, no Dile Dile rompecabezas ¿Por qué le llaman Rompecabezas? Bueno Usa El término Rompecabezas Es que Que este Este rompecabezas Te va a hacer pensar Hay gente Que ya no entiende Ni piensa Que el pecado Que estás viviendo Va a afectar A tus generaciones Y a tus hijos Hay gente Que no entiende Que las decisiones Que tomes ahora Afectarán tu mañana Hay gente Que no entiende Que tú estás rompiendo Algo que Dios Ya destinó Para la gloria Habrá alguien Que esté aquí Y después Dios Me dijo Pero no solamente Son las piezas Y la caja Porque cuando tú Cuando pasé Miré tantas cajas Hermosas Wow Dije yo Que fotos tan increíbles Pero lo interesante Es que cuando tú Lo compras Tú estás mirando La foto en una caja Pero cuando abres La caja Son puras piezas Es que Dios Te lo da Pero no te lo da No te lo da Así como decimos Nosotros Hecho Ya ready To walk in Cuando compramos Una casa Queremos una casa Ya lista Para entrar Y cocinar Pero a veces Dios te da Una casa cayéndose Una casa Que necesita trabajo Una casa Donde tú tienes Que entrar Y tienes que pintar Las paredes Y arreglar El drywall Hay cosas Que Dios te da Escucha Para que tú Lo trabajes En la vida Dios ya te dio El llamado Ya cargas La asignación Ya cargas El propósito Habrá alguien Que entienda Lo que estoy hablando Pero ahora tú No puedes quedarte Sentado en la silla Porque si te quedas Sentado El propósito Se va a quedar Sentado En una silla Pero cuando tú Te paras Y empiezas A caminar Hacia lo que Dios Habló Empiezas a conectar Piezas Empiezas a conectar Y decir ok Dios Ya, ya, ya voy Entendiendo Ok Y cada día Es una nueva pieza Y Dios me dijo Número dos Rubén Vas a necesitar Para hacer este Rompecabezas Que se llama vida Alguien diga vida Vas a necesitar Paciencia Voltea con el más Impaciente Y dile Paciencia Díselo Pero díselo Yo sé que uno De los dos Es impaciente No se haga No me diga Mentira O el esposo O la esposa Uno es impaciente En mi caso es la pastora Gloria a Dios Pero yo estoy predicando Yo no sé No, no es cierto Soy yo Yo sé, yo sé Escucha Y Dios me dijo Rubén En la vida Vas a necesitar paciencia Y cuando me dijo Dios eso Se me vino la foto De mi suegra Paciencia Dije santo Dios Sí, sí, sí Ya te escuché Dios No, no, no Escucha En la vida Necesita paciencia ¿Qué estás hablando Pastor? Lo que pasa Es de que Dios Te salva Y tú ya crees Que eres la última Coca-Cola del desierto Escucha Porque sabes Un poquito de Biblia Juan 3 16 Tú ya crees Que tú eres La última Coca-Cola Del desierto Yo sé que le estoy Hablando a alguien Quizás a nadie acá Pero escucha Déjame decirte Que el que se humilla Dios lo exalta Pero el que se exalta Dios lo humilla Habrá alguien En esta tarde Que entienda Que Dios lo va a hacer Pero no es a tu tiempo No es a mi tiempo Es en el tiempo Perfecto de Dios Para de correr De querer cortarle A la gente Es como esa gente Que se va hasta el frente Y corta Y se mete al frente De la luz Dios me ha redarguido En eso a mí Gloria a Dios Sí Como tengo un carrito Chiquito Me meto Rápido Hay gente Hay gente que quiere Las cosas rápido Ese es el problema De esta generación De esta iglesia De hoy El día de hoy Pastor De que lo quieres Microwave No quieres poner La placa Ni quieres calentar El comal No, no, no Mejor lo tiro En el microwave 30 segundos Y le doy una tortilla Todas fea A mi esposo Si esto Bueno las cosas Esto Algún hombre Reformado Dice amén Israel di amén Dígale Dígalo con ganas Escucha La realidad Es de que esta generación Quiere todo rápido Y lo quieres a tu tiempo Pero Dios te dice Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate No es tu tiempo Siéntate Adora Aprende a adorar En lo secreto Antes de querer Pararte en lo público Aprende a buscar Mi presencia En lo secreto Antes de querer Una tarima Aprende a doblar Rodillas Y a levantar Tus manos Aprende a caminar En fe Habrá alguien Que camina en fe En este lugar De que hablas De las cosas Que no se miran Pero tú camina Como que lo tienes De las cosas Que no se miran Pero tú dices Eso es mío Y te dicen Pero como Con que dinero No sé Pero es mío Si, si Mi padre es El dueño del oro Y la plata Y dicen Con razón Que tu papá Siempre trae cadenas Y oro Ya, ya Digo no, no Te equivoques Ese no Ese es mi padre Terrenal Pero los que me entienden Tenemos un padre Oh yo no sé A quien le estoy hablando Tenemos un padre celestial Que es dueño Del cielo De la tierra Alguien grite Conmigo paciencia Pero después De que me dijo Paciencia Me dijo Rubén El problema Es de que En las iglesias Tú quieres Que todo quepa Y hay ciertas Piezas en un Rompecabezas Que por más Que tú quieres unir No se pueden unir Hay piezas Que parecen Que se unen Pero cuando tú Lo estás haciendo Lo puedes forzar Y tratar de pegarle Pero por más Que le pegues No cabe ¿Por qué? Porque esta pieza No pertenece A eso Yo no sé Si le estoy hablando A alguien En esta mañana Yo no sé Si hay alguien Que está entendiendo En esta mañana Tú tienes que venir Dispuesto Tú tienes que venir Con el corazón Correcto Porque si vienes Con un corazón Contrario No vas a caber Yo no sé A quien le estoy Hablando Aunque estas dos Piezas se miren Igual Por más que yo Quiera que quepa No va a caber En otra palabra Dios te enseña La foto Pero no te da La foto Te da las piezas Y tu trabajo Y mi trabajo Es conectar Las piezas Para al final Poder tener La foto Alguien que lo crea Pero yo antes Predicaba Yo vengo De una iglesia De miles Yo allá Movía Y bajaba La presencia A mí el pastor Allá me daba Los domingos Hay algunos Ingratos Que me han dicho Pastor Cuántos Si me muevo Conocer Cuántos domingos Me regalan Al mes Cuántos domingos Ni uno Ni uno Los domingos No son míos Es más Ni el día de hoy Es mío Yo no sé Si en una hora Viene Cristo Escucha lo que Te voy a decir Los propósitos Y los tiempos De Dios Son perfectos Hay momentos Hay momentos Donde Dios Se está uniendo Y qué chido Esos momentos Cuando la gente Está llegando Cuando hay un crecimiento Cuando las piezas Están Conectando Alguien que esté Buscando un esposo Y diga yo necesito Que se conecte Mi pieza Gloria a Dios Yo estoy buscando Esa mitad Alguna mujer Soltera Que diga Amén Amén Aquí es el momento Suegra No ya no está Suegra No no Parece que no No está Usted está casada Ya me acordé Escucha Y la verdad Es de que hay Muchas piezas Que Dios Quiere unir Dios quiere unir Pero la realidad Es de que hay Algunas piezas Que por más Que tú lo forces No entra Y no es de que no entre No entra Porque no es el tamaño No entra Porque aún Dios Quiere más Trabajando en tu vida Dios Y para que funcione Dios a veces Necesita cortar Algunas Algunas orillas Para que pueda Entrar bien Verdad Alguien está acá Conmigo Alguien está acá Conmigo Hay cosas Que Dios Necesita cortar Para que ponga Los pies Sobre la tierra Y entiendas Cuál es tu tiempo Con todo respeto Y con toda amabilidad Si tienes 90 años Y estás pastoreando Una iglesia Con 20 Y tienes a 20 jóvenes Pregúntale a Dios Cuál es de esos 20 Será el próximo Josué Porque hay gente Que se va a la muerte Y la iglesia desaparece Cuando Dios Te mandó a Josué Para que pudiera Llevar a la gente A la tierra prometida Pero hay Pero hay gente Tan, 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 tan Aferrada Tan, tan, aferrada A que esto es mío No, 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 no Nada es tuyo No te vas a llevar nada Y Dios me dijo Hay cosas que Que tengo que cortar Que hay cosas Que tengo que poner Para que la iglesia Esto es palabra Para la iglesia Para que la iglesia Pueda llegar a otro nivel Es más Me atrevo a decir esto Hay cosas que Dios Tuvo que quitar Del pueblo de Moisés Para que el pueblo De Josué Pudiera entrar Con una mente fresca Con una mente nueva Con una mente renovada Habrá alguien aquí Que por 10 segundos Gente con mentes renovadas Odres nuevos Que puedan adorar a Dios Y Dios me dijo Rubén al final El resultado Será hermoso La foto al final Será hermosa Yo vengo a recordarle A alguien Que si tú hoy Tu foto Se mira así En pedazos Sigue adorando Sigue levantando Tus manos Sigue doblando rodillas Sigue clamando a Dios Sigue levantando tu voz Sigue brincando En el altar Sigue creyéndole a Dios Y tus generaciones Estarán hermosas Completa Porque esa es la promesa De Dios Para tu vida Si tú lo crees Grita amén El problema de hoy Es de que todo mundo Quiere ganar Nadie quiere perder Todos quieren ganar Yo me recuerdo Tengo dos hijos Más grandes Tengo uno que está Ahí atrás de la batería Él es el mediano Se llama Josué Mueve la mano Así Josué Gloria a Dios Atrás tengo uno Más grandote Está más alto Bueno no iba a decir Que se parece al cartero Pero no se parece Mucho a mí también Gloria a Dios No, no, no En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Escuche Escuche Ay santo Dios Que vergüenza Dios se dio Escucha yo me acuerdo Cuando era niño Pastor Porque lo que tienen Dos niños Si están más o menos De la edad Te darás cuenta Que son competitivos Los hijos Y empiezan Entonces yo tenía Una regla Con mis dos hijos Yo le decía El primero que llore Ese me lo fajo Entonces ¿Cómo? El primero que llore Me lo fajo Entonces si va a llorar Uno mejor no juegue Porque alguien va a llorar No quiero decir Cual lloraba Pero más yo era Escucha Entonces Entonces Por naturaleza Uno era más grande Entonces se ponían a jugar Y siempre soltaba El llanto Uno Pero no les voy a decir Cual era Entonces yo Yo salía Y agarraba el fajo Y a ese uno Le daba un fajazo Y le decía Para de jugar Entonces lo que empezó A suceder Eran tan Tan competitivos Que yo tenía Una ventana Y atrás estaba La cancha Entonces yo a veces Estaba sentado Leyendo la Biblia Y ayudando Y llorando Mentiras Estaba viendo Primer impacto Escucha 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 Pero ni uno Quería llorar Porque sabían Que si lloraba Yo iba a salir Y les iba a dar Un fajazo Entonces yo entendí En ese momento Que el pequeño Por más pequeño Quería ganar Yo entendí Que el pequeño Aunque estaba Más chaparro Aunque estaba Más Más guapito Escucha Escucha Él quería ganar Porque también Los fegitos Quieren conquistar Algún fegito Dice amén Hermana guapa Por favor Fíjate Los fegitos También Tienen un buen corazón No una buena cara Pero un buen corazón Lo tienen Gloria a Dios Escucha Y me di cuenta Que estos dos muchachos Estaban peleando ¿Por qué? Porque querían ganar Y el ganar Es algo que lleva Por dentro Yo pregunto ¿Habrá alguien acá Que le guste ganar? Tres fueron honestos Gloria a Dios A todos los demás Les gusta perder Yo sé Qué bueno Habrá alguien Que le guste ganar acá Y yo pude entender Que su pleito Era porque quería ganar Y aunque tú seas Más pequeño Tú tienes ganas De ganar Todo mundo Quiere ganar La gente Miles de personas Están en el casino Queriendo ¡Ting, ding, 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 ding! Esta es mi suegra Gloria a Dios Es que no había hablado Mucho tiempo En mi suegra Ahora me la estoy Bueno Escucha Es que hoy se va a México Entonces la tengo que despedir Bien despedida Gloria a Dios Escucha Escucha Todo el mundo Va al 7-11 Y compra sus boletos Porque quiere Oh hay algunos acá Que son adictos a la loto Alguien dice amén No lo digas amén tan fuerte Porque te van a criticar Pero escucha Tú quieres ganar Es más Hoy mismo Está Donald Trump Contra Kamala Harris Tratando de ¿Quieren ganar tu voto? La gente que viene acá Y dice por favor Voten por mil ¿Quieren? Todo el mundo Quiere ganar Cuando te peleas Con tu esposa Con tu esposo ¿Quieres? Yo quiero ganar La primera ganar Ganar Gloria a Dios A este güero feo Que está Gloria a Dios Pero no ganas Escucha Todo el mundo Quiere ganar Pero te puedo decir Una realidad Y voy bajando Pero quiero que te lleves Esta palabra Si yo quiero que anotes Esto Give me my first point Escucha Si verdaderamente Tú quieres ganar Tienes que saber Alguien que lo crea Conmigo que diga Amén Mateo 16 25 Dice Que el que quiera Salvar su vida La tiene que perder En otras palabras Perder Es la oportunidad Excepcional Que Dios usa Para el crecimiento Del ser humano Alguien está acá Perder no significa Que Dios no está contigo Perder Perder muchas veces Significa Que tú no consultaste Con Dios Ay, 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 estoy pisando acá Perder no significa Que Dios no está contigo Pero muchas veces significa Que nunca oraste Cabezón Que tomaste la decisión Por ti mismo Que tomaste lo que tú pensabas Pero no lo que tú piensas Tú tienes que activar El oído A saber activar Lo que Dios quiere Que tú hagas En el momento Que Dios quiere Que lo hagas Si tú lo crees Dale un aplauso A Dios Interesantemente Josué capítulo 7 Josué en Éxodo Capítulo 17 Era un hombre fuerte Era un hombre Que sabía escuchar La voz de Dios Josué en este capítulo Está tirándose de rodillas Enfrente del acta Del pacto Del espíritu Escucha Y yo me di cuenta Cuando leí esto Y dije ¿Qué está pasando acá? Si en Éxodo capítulo 17 Aarón y Ur Le están levantando Las manos a Moisés Y la Biblia dice Que Josué está en la batalla Peleando Conquistando Josué era un luchador Habrá algún luchador Acá en este día Josué sabía pelear Y si eso no fuese total Josué fue escogido Como el siguiente Después de Moisés Y cuando entra Josué capítulo 1 Te darás cuenta Rápidamente Que hay promesas Hay seguridad Sobre la vida De Josué Escucha Josué es un muchacho Que empieza a caminar Él está queriendo Llevar al pueblo A la tierra prometida Y Dios le empieza A dar palabras Como Josué Como estuve con Moisés Estaré contigo No te voy a dejar No te voy a desamparar Josué yo estaré contigo No tengas miedo Esfuérzate Sé valiente Solamente guarda Mi palabra Obedécela De día y de noche Que nunca se aparte De tu boca Este libro de la ley Sino que de día Y de noche Puedas caminar en él Y hagas conforme Todo lo que está En el escrito Escucha Estas serán promesas De afirmación Para Josué Habrá alguien Que Dios le ha hablado Y le ha dicho Esfuérzate Y sé valiente Camina Yo estoy contigo Yo abriré camino Donde no hay camino Esto es lo que Dios Le dijo a Josué Y Josué empieza a caminar Porque cuando Dios Te da una palabra Tú no te puedes quedar Sentado en la misma sierra En el mismo canal Cantando las mismas canciones Del mismo tiempo Todo el tiempo Hay alguien Que en esta mañana Necesita salirse De la silla Y correr Hay alguien Que tiene que salirse De la silla Y correr Alguien de atrás Para el frente Alguien de frente Que se brinque Para arriba Yo no sé Hay alguien Que tiene que moverse Porque Josué Empezó a moverse Porque el que se mueve Empieza a encontrar El que no se mueve No encuentra El que se mueve Encuentra Voy a volver a decirlo Porque esto es para alguien El que se mueve Encuentra El que se queda sentado Se queda estancado El que se mueve Encuentra El que se queda sentado Se queda estancado Pero el que se mueve Encuentra Y de repente Un Josué con promesa Un Josué con destino Un Josué que ha peleado Un Josué que tiene promesa De Dios Afirmación de Dios Seguridad de Dios Y de repente va Y se enfrenta con Jericó Da siete vueltas La gente grita Los muros caen Oh my God Está en lo más alto Del mundo Y lo increíble Es que cuando tú Te sientes en lo más alto Es cuando Dios Te deja caer A lo más bajo ¿Alguien está acá? Cuando siente Que ya lo tienes Que ya lograste Ya tengo el respeto Ya llegué a mi destino Es cuando Dios Te dice Espérate, espérate Cabezón Espérate cabezón Te voy a hacer caer Y esto fue la realidad De Josué Porque la realidad Es que cuando tú Entras al capítulo 7 Josué Antes de eso Buscaba la presencia De Dios Pastor Antes de eso Josué le decía Dios Que es lo que quieres Josué Que Dios Josué necesito Que dé vueltas Y vas a dar Una vuelta diaria Si Dios Yo lo voy a hacer Y el séptimo día Quiero que dé siete vueltas Claro que si Yo voy a obedecer Y es una comunicación Constante De Josué Y Dios Josué Y Dios Josué Y Dios Yo quiero decirte Que cuando hay una Constante relación Entre Dios Y tú Las cosas Empiezan a ver Las cosas Empiezan a abrir Donde no hay camino Dios hace camino Donde se mira oscuro Dios trae la luz Cuando todo se mira opaco Dios trae el sol Para que brille Pero entras al siete Y Josué Ya se cree la gran cosa Manda espías Le dicen Ese comparado a Jericó Eso está pequeño Eso no sirve Manda dos mil Tres mil hombres Josué manda Tres mil hombres Y lo que sucede Es que son Derratado La Biblia dice Que treinta y seis Hombres mueren Salen corriendo Todo mundo sale corriendo Y escucha Y hay Siendo una provincia Siendo una tierra Muy mínima Comparado a Jericó Vence al mismo pueblo Que en algún momento Venció a Jericó Yo ojalá y puedas entender Este mensaje Hoy Yo no sé Donde tú te encuentras No sé en qué posición Tú estás Pero yo quiero decirte Y recordarte Que lo que oraste Ayer Fue tu victoria De ayer Pero no No creas Que la oración De ayer Te llegará hoy Tú tienes que orar También hoy Tú tienes que orar También mañana Tú cada mañana Tienes que orar Porque cada mañana Tú vas a enfrentar Cosas nuevas Te vas a enfrentar Nuevos gigantes Y tú necesitas Escuchar a Dios Todos los días Alguien está acá conmigo Pero Josué dijo No ya estamos grandes Y que es lo que sucede Rápidamente Se encontró tirado En el piso Tirándose arena Diciendo Dios Este es un problema Porque Josué Entendía Que si Dios No estaba con ellos Él no iba a poder conquistar Si Dios No está en tu vida Por más que tú Intentes ser feliz No lo serás Si tú has experimentado A Dios Tú puedes correr Día y noche Pero muy profundo En tu corazón Tú ya tuviste Un encuentro con Dios Y es imposible Escucha Querer vivir una vida Pretendiendo que Dios No existe Cuando tú ya lo experimentaste Yo no sé Yo no sé A quién le estoy hablando Habrá alguien que está acá Habrá alguien que está acá El problema pastor Y quiero entrar a esto Ya voy bajando El problema Era de que Dios No estaba No porque Dios No amaba a Josué Sino porque había pecado En el campamento No había pecado En el pastor Había pecado En el pueblo Yo quiero Dios quitó su mano No porque falló El pastor Sino porque había pecado Dentro del campamento Voy a volverlo a repetir Para los que saben Lo que estoy hablando Si porque algunos dicen Oh si el pastor falla Todo se cae No, 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 no Dios quitó la mano Del pueblo de Israel No porque pecó Josué Sino porque había pecado Dentro del campamento Es por eso Que tenemos que cuidar Lo que está dentro Del campamento Es por eso Que tenemos que cuidar Lo que está dentro De la iglesia Es por eso Que tenemos Yo no sé A quién estoy hablando Es por eso Que tenemos que orar Por nuestra familia La mano de Dios Fue removida Por un hombre Que se llamaba Can Venía de las De las tribus De Judá Y si tú sigues leyendo Te darás cuenta Que Dios confronta Josué Lo interesante de esto Es de que Dios Sabiendo El traicionero El que se había robado Oro, plata Y una chamarra Bien chida Babilónica Escucha lo que te estoy diciendo Bien chida Porque se la robó ¿Por qué? Porque costaba dinero Porque tenía valor Pero Dios les había dado Instrucciones Cuando entren a Jericó No tomen nada Cero Ahora no es porque No lo podían tomar Porque no les pertenecía Porque lo raro Es de que cuando Entraron a Ajay Después la segunda vez Dios le dijo Tomen todo Lo que Dios Estaba queriendo Es probar No la obediencia De Josué Porque él sabía Que tenía la obediencia De Josué Quería probar La obediencia Del pueblo Él sabía Quién era Josué Desde Josué Uno le dijo Quién era Josué Josué yo estaré contigo Josué yo voy a estar Pero ahora Josué Yo necesito Que no toques nada No porque no confío En ti Pero porque no confío En ellos Yo no sé A quién le estoy Hablando en esta tarde Tú puedes venir Y levantar tus manos Y brincar Todo lo que quieras Pero si hay pecado En el campamento Tu alabanza No llegará Ni al techo De este lugar Pero cuando tú adoras Con el corazón Concripto Con el corazón Hinchado La alabanza Levanta Y fluye Y llega al cielo Habrá alguien Que lo crea Conmigo en esta tarde Y si tú Sigue leyendo Versículo 18 El capítulo 7 Le dice dos cosas Dios Le dice Josué Levántate Alguien dile Que está a tu lado Levántate No gritaselo Porque está más dormido Que despierto Y levántate Y la segunda cosa Que le dice es Santifica Santificate Santifica tu pueblo Porque sin santidad Si tú no eres santo Tú no vas a ver A Dios Te lo voy a poner Como es Aquí el pastor Te lo está diciendo Si quieres ir a una iglesia Que te dan aplausos Y te dicen puro amor Sin santidad El pastor Rubén Te dice en esta tarde Sin santidad No verás a Dios Alguien está acá Conmigo en esta tarde Y Dios Siendo un Dios celoso Si verdaderamente Quiere ¿Cuánta gente Le gusta ganar? ¿Puedes darme Mi número 2? Si verdaderamente Quieres ganar Si verdaderamente Quieres ganar Tienes que buscar Habrá dos o tres Que buscan La santidad De Dios acá Habrán dos o tres Que buscan La santidad De Dios acá Yo no estoy hablando De gente perfecta Yo estoy hablando De gente apartada Yo estoy hablando De gente apartada Yo no estoy hablando De gente perfecta Yo estoy hablando De gente apartada Que dicen yo Y mi casa Serviremos A Jehová Gente apartada Y Dios le dice Josué agarra ese mentado a Cal Agarra a su esposa Agarra a sus hijos Agarra a sus nietos Agarra a sus animales Agarra a su ropa Agarra a su casa Agarra el carro Agarra todo Tírales piedras Y quémalos Que Dios tan duro Pero Dios es amor No, no, no Dios busca gente santa Y la gente no lee esto Porque es mejor leer Que Dios es amor La realidad es de que Dios Si es amor Pero Dios busca santos El problema con la iglesia Este que está llena De gente wichiguachi Que te dice lo que quieres escuchar Pero no te dice la verdad Es que sin santidad No verás a Dios La mano de Dios Se apartó Por un hombre llamado Acán Y la decisión de un hombre De robarse la chamarra babilónica Un poco de oro Y un poco de plata Trajo juicio a su esposa A sus hijos A sus nietos A sus tataranietos Dios dijo Tengo que borrar esto Porque Dios Es un Dios santo Ten cuidado Cuando levanta la mano Ten cuidado Decir Dios Úsame Úsame a mi Dios Y yo me imagino Que Dios dice Estás seguro Que quieres que te use Envíame a mi Dios Estás seguro Que quieres que te envíe Porque servir a Dios Cuesta Hay un precio Jaime Se servir a Dios No es fácil Si fuera papita Todo mundo lo haría Servir a Dios Es tener disciplina Es resistir Es tener fe Es ser obediente Es saber contemplarte Pararte Decidir Y decir No Esto sí Esto no Soy santo Porque Dios es santo No soy perfecto Pero soy santo Porque Dios es santo No puedo hacer esto Porque soy santo Porque Dios es santo Si me quiero tomar una Pero no voy a hacer Porque Dios es santo Porque vivo en santidad Camino en santidad Oro en santidad Busco en santidad Y siempre se le echa A los pastores Pero acá no era un pastor Era una oveja Y la mano de Dios Fue removida En toda una tribu Por una oveja Que fue deshonesta Una oveja deshonesta Que seamos una familia Honesta Que seamos una gente Honesta Que cuando tengas pruebas Y tribulaciones Vengas acá Ojalá y no No haya ladrones Acá que agarren Lo que no deben Ojalá y no haya gente Acá que tome Lo que no te pertenece Porque la Biblia Es muy explícita Y muy honesta Te va a quemar Te va a piedrar Te va a tumbar Te va a borrar del mapa Sea honesto La honestidad Es importante En la casa de Dios Oh viene el profeta Fulano Que profeta Ni que profeta Tú adora Necesito a alguien Que venga Y le va a profetizar A todo el mundo Que profeta Busca a Dios Dios te habla Oh pero Es que quiero Que me di una palabra Que palabra Puede ser más grande Que la palabra Que Dios habla Sobre la vida Del ser humano Bíblicamente ¿Sabe quién era La gente que buscaba Profetas? ¿Sabe quién era La gente que buscaba La profeta? La gente que no conocía A Dios Es por eso Que le llamaron A Eliseo Y le dije Eh danos una palabra La gente La gente en la Biblia Que buscaba A los profetas Era gente Escucha Que no sabía Que no conocía Porque la gente Que está ahí Sabía escuchar David sabía escuchar Moisés sabía escuchar Josué sabía escuchar Jacob sabía escuchar Hay poder cuando tú Sabes escuchar No hay palabra Más poderosa Que la que tú Puedes escuchar Que viene departamente De Dios Para tu vida Hoy todo corre Con el famoso profeta ¿Y quién es el próximo famoso? Y si supiera Que el famoso Está viniendo Por cinco mil dólares Y está cantando Y está hablando La misma palabra Que ha hecho Cien veces Y la gente Ignorante La Biblia dice Que la gente Padece por Por falta De conocimiento Escucha Porque tú vienes Y dices Wow Que fresco No, no Que fresco Tiene un año Predicándolo Sí Pero la gente Que verdaderamente Te ama Que verdaderamente Te dice la verdad Que verdaderamente Dobla rodillas Que verdaderamente Busca a Dios Y te trata De dar lo mejor Esa gente No es nada ¿Por qué? Porque no tiene Muchos seguidores Porque no es grande Ni popular en YouTube Porque es gente Ordinaria Pero déjame decirte Que mi Dios Vino por la gente Ordinaria Mi Dios Se paró Y le dijo Saqueo Bájate de ahí Que hoy voy a estar Contigo en tu casa Gente ordinaria Hay gente que se desvive Oh mi Este profeta Una vez me pusieron En un día de llamada Y me dijo Pastor tú manejas Un carro así Vives en esta dimensión Y le colgué Que fregado Dije este Me quiso decir Donde vivo Y que manejo Que importa Donde vivo Y que manejo Lo que importa Lo que Dios Dice de mí Que dice Dios De ti Si verdaderamente Quieres ganar Tienes que saber Escuchar La voz de Dios Alguien puede levantar Su mano y decir Yo quiero escuchar La voz de Dios Vamos ahí Cierra tus ojos Ahí empieza a decirle Dios yo quiero aprender A escuchar tu voz Yo quiero escuchar tu voz Yo necesito Escuchar tu voz Yo tengo tantas preguntas Y necesito Escuchar tu voz Te darás cuenta Que Dios Siendo todo misericordioso Le da una segunda oportunidad A Josué Y con esto concluyo Y termino Le dijo Josué Extiende Tu lanza Que tienes en tu mano Hacia ahí Porque yo La entregaré En tu mano Y la Biblia dice Y Josué Extendió Hacia la ciudad La lanza Que tenía en su mano Y conquistó Yo no sé hoy Que cargas en tu mano La lanza Representa Una pieza Muy importante Volteame a ver Que interesante Que fue una lanza Que fue penetrada En el cuerpo de Jesús Cuando estaba colgado En el madero Que interesante Que fue una lanza La que utilizó Como un instrumento Supuestamente Para matar Al maestro Pero el que metió Esa lanza No sabía Que El propósito Del maestro No era en esta tierra Sino el murió Hombre Para que yo Y tú pudiéramos Entender Que el murió Hombre Pero el resucitó Dios Alguien está acá Tú no simplemente Adoras a un hombre Tú adoras A un Dios A un Dios Grande A un Dios Fuerte Si tú lo crees Dale 10 segundos De tu mejor Aplauso De tu mejor Adoración De tu mejor Grito Vamos dale 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 Ese aplauso Fuerte Ponte de pie Si verdaderamente Quieres ganar Tienes que aprender My last point A levantar Tus manos Josué Si verdaderamente Vas a ganar hoy Te voy a dar la estrategia Pero tienes que aprender A levantar manos Cuando tú levantas Tu mano Está haciendo Una declaración Pública Que no se trata De ti Sino que tú tienes Un Dios Más grande Más fuerte Más poderoso Levanta tus manos Al cielo Eres digno De alabar De alabar De alabar De alabar De alabar De alabar De alabar